Pero sé que usted tiene información de lo que pasó en Chueca, porque estuvo en un programa de nuestro querido Julio, que estuvo allí, estuvieron los protagonistas, y hablaron de que los que recibieron golpes, insultos y agresiones fueron los manifestantes, no al revés. Cuéntenos un poco esto, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en primer lugar, yo estoy un poco cansado ya de escuchar lo de las manifestaciones de nazis y esas cosas, porque ese tipo de calificativos, aparte de ser infundados y falsos, no atienden a la verdad en la mayor parte de ocasiones, porque después se mezcla nazi con ultraderecha, y es un batiburrillo un poco extraño cuando todos sabemos que el nazismo viene de la izquierda. Pero efectivamente, como tú dices, Jesús Ángel, ayer mismo en el programa de Julio García, de Canal 5TV, estuvo presente uno de los miembros del Muro de la Verdad, que es un canal de YouTube y de Facebook, creo que también tienen, que se dedican a retransmitir todas estas manifestaciones, la mayor parte de las manifestaciones que se están produciendo en Madrid contra el gobierno, y en su intervención, Silvia, que era la chica que se ocupó de esa retransmisión y que estuvo entrevistando a varias personas, explicó que cuando esa manifestación llegó a un punto del barrio de Chueca, desde balcones les empezaron a tirar objetos, huevos, botellas y de todo. Entonces, los manifestantes respondieron a esa provocación y fue esa la parte que ha salido en todas las televisiones y la parte de la que no se ha hablado. Se dijo que era una manifestación anti-LGTBI, o sea, o anti-homosexuales y cosas de esas, y nada tenía que ver con la realidad. Era una manifestación contra la Agenda 2030, era una manifestación contra la ideología de género, era una manifestación contra las dictaduras que estamos sufriendo provocadas por el virus, y no tiene nada que ver con lo que se ha transmitido hasta el momento por parte de los medios oficiales. Es más, en las televisiones hubo entrevistas a uno de los organizadores de la manifestación y no se han mostrado. Bueno, don Javier Villacorta, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Muchas gracias a ti, Jesús Ángel. Y una última cosa, oye, enhorabuena por tu editorial porque te lo he estado escuchando y me ha encantado. Muy valiente, me ha encantado. Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Sabes que te queremos mucho aquí. Igualmente, un abrazo para ti, Jesús Ángel. Gracias. Gracias.